Bueno, en primer lugar, darte la bienvenida al Perú y ya todo finalmente finiquitado con Alianza Atlético de Soiana, Julio. Sí, sí, ya hace unos días pudimos ya tener todo cerrado, todo arreglado, así que bueno, contento y agradecido obviamente al presidente Lander Alemán por esta oportunidad que me está dando de abrirme las puertas a su club y bueno, al país. Nosotros ya, ayer tuvimos el sorteo de la fase 2, ya hay fechas, ya hay calendario para Alianza Atlético, ¿tu situación cómo es? ¿Estás llegando al país en qué día? ¿Cuándo te integras? Sí, en principio tenía un pasaje para el primero, pero bueno, con todo esto de las cancelaciones de los vuelos y todo que se va reprogramando, me pusieron fecha para el 17, así que estaría salvo que se pueda conseguir algún ticket antes para ir, si no, estaría yendo al 17. El 17, justo fecha de inicio. De hecho, tenemos de gente que tampoco puede ingresar por esta restricción de vuelos aéreos, restricción aérea que hay en Argentina, que se ha ido y ha venido por tierra inclusive, pero bueno, a contarnos un poco tu manera, ¿no? Para ir conociendo temas allá de los goles que pudimos ver en Chile, en colegiales, en Chacarita, respecto a tu manera de jugar, porque es un club que suele jugar con dos delanteros alianzas atléticos en esta temporada. Sí, bueno, soy un jugador con velocidad, potencia, aguerrido, un delantero que juega todas las pelotas como se esperan a las últimas y bueno, me encuentro también en un momento de mi carrera, en una edad donde la experiencia también me juega mucho a favor, obviamente que con el correr del tiempo y correr de los partidos uno va aprendiendo cosas que obviamente después a la hora de definir jugadas en lo que es el delantero, la verdad que uno, si bien siempre se erra, siempre hay cosas para seguir aprendiendo, pero bueno, las tomas de decisiones van siendo mejores. Ramiro, ¿y has tenido la chance de conversar con el profe Jair Butrón también? ¿Ya han tenido la oportunidad de hablar? ¿Si te ha pedido algo en especial? ¿O todavía van a esperar hasta tu llegada? Todavía no hablé con el profe, creo entre hoy y mañana, estos días ya vamos a hablar seguramente, ahí ya está pendiente y lo estuvimos conversando justamente con mi representante, con Narciso Algamis, que bueno, él sí está allá en Lima y bueno, es el que está más en contacto tanto con el profe como con el presidente, así que bueno, en estos días seguramente ya vamos a hablar. Y consultarte por la situación, si tenías oportunidad de quedarte o no en tu club, porque la información que recibimos en Argentina, me está atravesando un buen momento Chacarita, que había jugadores faltos de pago, que no se estaban renovando y tal vez ese sea el motivo de que te decidiste por Subiana. No, 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 Chacarita conmigo la verdad que cumplió siempre muy bien, me trataron muy bien hace un año y medio que estoy, nada, agradecido al club, pero bueno, salió esta oportunidad, ya hace bastantes días que estaba la posibilidad de ir y bueno, me gustó mucho la idea de ir para allá, de abrir lo que es Perú, nunca tuve la oportunidad de estar y bueno, como dijeron, como decía por Dakar, con muchos jugadores de acá argentinos que fueron para allá, tengo a Martín Pérez Gué, un amigo que también está en San Martín de Porres, así que venía siguiendo la liga, tenía muchas ganas de ir para allá y bueno, se dio la oportunidad, acá sí querían que me quede, la verdad que querían que me quede por un año y medio más en club, pero bueno, quería aprovechar esta oportunidad de ir para Perú, aparte que era algo que ya habíamos hablado con el presidente hace unos días antes, de hablar del tema de la renovación de Chacarita. Ramiro, y justamente cómo se da el contacto con Alianza Atlético de Subiana, ¿no? ¿Cómo llegan también las referencias hacia ti del club? Bueno, ahí como decía Narciso Algami, la gente que habló, que conoce bien al presidente, conoce al profe, bueno, acá también Narciso trabaja con Cristian Ortiz, que nosotros fuimos compañeros en un club acá en la Argentina y él también fue compañero con el profe y jugó dos años en Perú, así que bueno, a través de ellos fue que me dieron las referencias de lo que es el equipo, también bueno, tengo a Ariano que hoy está en el equipo y con él compartimos equipo en Colombia, en Patriotas, así que bueno, de parte de él también tengo buenas referencias. Ramiro, la última de mi parte, agradeciendo el tiempo, ¿era la primera vez que te contactabas Uyana o tuviste algún contacto tal vez a inicio de año, cuando empezaba la temporada? No, 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 lo hablamos recién ahora en este mercado. Bueno, Ramiro, y qué decirle también a toda la gente hincha de Alianza Atlético de Uyana, que de hecho viene con una mejora muy importante en la Liga 1 Bettson. Sí, sí, bueno, estoy al tanto, sabía de la mejora en la posición en la que están y nada, bueno, decirles que voy a dar todo, como lo hago con cada club, viendo mal siempre el sacrificio y las ganas de dar todo por el equipo, cuidarme al 100% como lo hago siempre y dedicarme todo el tiempo al club, así que espero darle muchas alegrías. Bien, Ramiro, te agradecemos por estos minutos y por supuesto vamos a estar a la expectativa de lo que será entonces tu llegada y vamos a estar haciéndole el seguimiento respectivo, Julio. Claro que sí, con esta mejora de Alianza Atlético. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y tenemos buenas tardes. Un abrazo para ti. Un delantero más, recordemos. Sí, recordemos.